Cuestionado en torno a la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que modificó, por unanimidad de votos, la sentencia de la Sala Regional Especializada que, entre otras cuestiones, determinó que por parte de la gobernadora Laida Sansores San Román sí existió calumnia y la indebida adquisición de tiempos en televisión al difundir propaganda calumniosa. El presidente de la Barra de Abogados, Francisco Portela Chaparro, afirmó que las autoridades electorales han sido muy tibias e incluso omisas, lo que provoca que los actores políticos actúen con total impunidad. Por el bien del Estado de Derecho no deben de quedar impunes ni ese acto irregular cometido por la gobernadora ni ningún otro acto. Yo lo que creo es que las autoridades electorales han sido muy tibias, si no es que rayando en la omisión de no hacer que se cumplan sus determinaciones. Y eso provoca de que los actores políticos, llámese como se llaman, del partido que sea, pues actúen con total impunidad. Vemos a un presidente de la República que un día sí, otro también, ataca a Xochitl o a cualquier otro adversario político para tratar de influir en los votantes. Y por eso el tribunal ya debería haber actuado. Hubo precampañas anticipadas con un derroche impresionante de dinero y por lo mismo deberían ser sancionados. A la vista de todo el mundo, las bardas espectaculares estuvieron en la ciudad de Campeche. Pues es impresionante el gasto y no hubo sanción por parte de las autoridades electorales, pero también los partidos políticos y sus dirigentes muestran o desconocimiento o les faltó la denuncia correspondiente para que fueran sancionados.